¿Qué es el estudio de las resecciones de elevador? ¿Qué es el estudio de las resecciones de elevador? ¿Qué es el estudio de las resecciones de elevador? ¿Qué es el estudio de las resecciones de elevador? ¿Qué es el estudio de las resecciones de elevador? Entonces, con la misma fase, pero con una potencia muy baja de 4, lo que vamos a hacer es la disección de la poliosis de elevador de la zona superior del tarso. Lo disecamos del músculo de Miller. Esta cirugía la realizamos con microscopio. A cuatro aumentos nos resulta muy cómodo, muy fácil y muy exsangüe, como pueden ver, por utilizar el bistroeléctrico. Realizamos la disección tanto del músculo de Miller como de la zona orbicular que está por encima del elevador. Llegamos hasta el septum, a veces lo abrimos y a veces no. Hay casos en los que tosis pequeñas no abrimos el septum, sino que lo apartamos. El objetivo, como todos saben, para avanzar el elevador es tener un buen colgajo de aponeurosis. Y ese colgajo de aponeurosis lo estamos mostrando con el septum por encima, que a veces resecamos tanto el septum, la grasa como no. O bien, solamente lo abrimos o incluso no lo abrimos. Luego, con una sutura de 5 ceros, tanto de bicril como de sinusor, depende, ahora yo uso más el sinusor porque la aguja me gusta más, que por supuesto no sea tan asfixiante, colocamos una sutura central. Esa sutura central será puesta a ojo. Realmente yo no uso ningún tipo de medición. Si es un paciente adulto que evidentemente está, bueno, es esa local, lo levantamos y medimos. Esta es una tosis congénita, entonces utilizamos la famosa regla del 7. Este es un paciente con una función de elevador mayor de 7, por tanto lo dejamos un milímetro por debajo del limbo. Si no nos gusta lo cambiamos, colocamos un punto y según como nos quede la forma del borde libre de párpado superior, vamos a colocar un punto nasal y uno temporal según nos interese. Eso es muy fácil de hacer con el paciente sentado e irlo colocando. Con el paciente dormido, con una congénita como esta, pues lo que hacemos por ejemplo, en este caso hemos colocado dos, que eran las zonas que menos nos gustaba, resecamos la poneblosis que no tenemos, que no sobra. Y ahora al abrir vemos que la zona nasal no acaba de gustar y colocamos un tercer punto. Como digo, eso depende de cada paciente. Hay pacientes que ponemos uno, dos y tres, también tenemos eso estudiado, pero a efectos prácticos es muy poco relevante. Una vez realizado esto, suturamos los tres, como digo es un sinusor de 5 o un bicril. Nos gusta sobre todo en las congénitas hacer un poquito de orbiclorectomía subincisional para bajar un poco el volumen que queda en esta zona y sobre todo para que a la hora de hacer el punto que siempre hacemos de orbicular, elevador orbicular, nos elegue un poco la zona de las pestañas y evitemos esta tosis de pestañas que suele ir asociada a la tosis congénita. Bien, como digo, colocamos estos puntos para reformar el pliegue. Si el septum no lo hemos resecado a veces y nos molesta un poco, hacemos un poco de coagulación zonal. Colocamos un par de puntos para elevar, como digo, las pestañas y una sutura continua, en este caso al ser un paciente que es un niño de vitil 7.0 que no vamos a quitar. Bien, esa es una técnica normal y estas son las que hemos ido estudiando para nuestro estudio. Este estudio es un estudio retrospectivo, observacional, no intervencionista, no randomizado, en paso a la revisión de historias clínicas de 479 pacientes sobre un total de 586 tosis operadas. Evidentemente, la diferencia entre pacientes y dosis es porque muchos de ellos están operados de los dos ojos, evidentemente. Se han operado estos pacientes desde enero del 2002 a noviembre del 2013 por el mismo cirujano y tras los criterios de inclusión, es decir, tenemos unos criterios de inclusión y de seguimiento de los pacientes muy estrictos y evidentemente por operar pacientes que son de lejos de nuestra ciudad, muchos de ellos no los cumplen y los hemos quitado todos del estudio, quedándonos solamente con 342, pero repito, las cirugías son 586. El tiempo medio de seguimiento son dos años, pero tenemos un rango desde tres meses hasta diez años de cirugía. Bien, para no aburrirles no voy a hablar mucho de material de métodos, pero que sepan que los controles que se han hecho a todos estos pacientes incluidos en el estudio tienen una fecha de diagnóstico, fecha 1, fecha 2 la cirugía, control de una semana, control de tres meses, control de un mes, perdón, tres meses, seis meses, un año, dos años y posteriormente hasta los años que aunque el estudio ya está en fase de aceptación para publicación, estamos siguiendo todavía el estudio. En cada uno de estos puntos de diagnóstico y de control se ha realizado una toma de datos muy estricta, muy restrictiva, y es lo que ha hecho bajar la N de 586 a 342. Igualmente el protocolo fotográfico, como digo, esto está todo basado en una persona externa que ha valorado las fotografías totalmente protocolizadas en todos los pacientes de todos estos términos que les he comentado. Bien, entonces, algunos tips, algunas cosas que hemos sacado del estudio, y evidentemente el estudio tiene muchísimas variables que ahora no es el momento de hablar, pero sí algunas cosas que me han servido a mí para hablar con los pacientes que se van a operar, y creo que es interesante que les pueda comentar. Algunas de ellas son bastante obvias, pero ahora están demostradas estadísticamente. Bien, la primera de todas, y ayer el doctor Salcedo, hablando de blefaroplastias, comentó la importancia de la simetría. Bueno, pues fíjense, el primer, es decir, aquello más importante que ve un paciente o que espera un paciente que se opera de tosis es la simetría. De todos los factores que se les puso como preguntas, la simetría era el número uno para todos ellos, no la modificación de cómo me ha quedado después de si ha subido 4 milímetros, 5, no, no, no. Es la simetría, tanto en pacientes operados de un solo ojo, que se comparan con el ojo normal, como operados de los dos ojos, que se comparan los dos ojos operados. Es decir, la simetría es fundamental para el paciente. Punto uno. ¿Qué hemos considerado simétrico en fotografías regladas, totalmente regladas? Primero, simétrico aquellos que hay una diferencia en DRM1 de hendidura parpebral de menos de un milímetro. Y no simétrico hemos considerado aquellos que tienen una diferencia de un milímetro o mayor. Con eso tenemos un 78% de simetría en pacientes operados de tosis en general. Por tanto, ahora yo le puedo explicar al paciente que aproximadamente tendrá un 80% de simetría en su cirugía de tosis. Pero, curiosamente, cuando esa pregunta se le hace al paciente después de operado, hay un pequeño sesgo de mejor resultado de cara al paciente que de cara al objetivo. ¿Y por qué? Porque el 86% dicen que están mejor. ¿Por qué? Sencillamente, este cambio es porque muchos de ellos vienen con dosis muy importantes y que un cambio muy importante en la posición del párpado lo valoran con muy buena opinión, pero en realidad no es tanto, no son simétricos. Ahí está la diferencia entre objetividad y subjetividad. En cuanto a complicaciones, yo le puedo decir al paciente que complicaciones intraquirúrgicas, ¿qué me puede pasar en la cirugía? Pues bien poca cosa. Solo hay un 18% de problemas que podemos encontrarnos en la cirugía. Y fíjense que el más frecuente que hemos encontrado nosotros es la fibrosis en el momento de la cirugía. ¿Por qué? Porque hay un 16% de pacientes que vienen a operarse ya habiendo sido operados, o por nosotros o por otros colegas. Pues esa es la mayor frecuencia de complicaciones intraquirúrgicas. No lo es ni el sangrado ni el dolor, que son las dos siguientes, que son muy, muy, muy bajas. Es decir, de cara al paciente le podemos decir, usted en la cirugía tiene muy poco riesgo de que yo me encontre algo, de que sea un problema. Estamos hablando siempre, cuidado, de resecciones elevador, de esta técnica quirúrgica indeterminada. Y, oiga, ¿y a la semana qué me puede pasar? Pues me puede pasar tres cosas fundamentalmente, que tenga hematoma, hiperhipocorrección y edema. Bueno, el hematoma solamente está en un 30%, es decir, la mayoría de personas no tienen ni hematoma. La hipocorrección puede deberse a la inflamación y la hipercorrección no es frecuente, no llega al 10% en general. En general. Y eso lo digo porque es importante, porque muchas veces hay colegas no coloplásticos que le dicen al paciente, oiga, no se opere usted porque esto de las dosis luego queda al ojo que no se puede cerrar. No, no, realmente a la semana el 9% solamente tiene hipercorrección y luego eso bajará muchísimo. Bajará muchísimo. Tanto es así que el lagostalmo, el lagostalmo a la semana es bastante alto, llega a un 23% de 0,5 milímetros y 20% de 1 milímetro por esa pequeña hipercorrección y por ese problema de cierre que tienen estos pacientes al cabo de una semana, pero se corrige. Y aquí voy a hacer un comentario. El año pasado en Santiago yo presenté los resultados más preliminares que estábamos obteniendo de este estudio y el doctor Salcedo me dijo, oye, a mí lo que me sorprende es que a los 6 meses tengas un 20% de lagostalmo. Entonces me fui a revisar el dato y Guillermo, está totalmente sesgado este dato. ¿Por qué? Porque las tosis mecánicas, que son aquellas tosis con pacientes con prótesis, tienen un lagostalmo puramente mecánico por dificultad de cierre sobre la prótesis y casi el 100% de los lagostalmos que ustedes van a tener al cabo de 6 meses van a ser por prótesis mecánicas. Con lo cual ese dato nos ayudó muchísimo. Gracias. En cambio, bueno, entonces vamos a hablar por ejemplo de las congénitas. Yo cuando me imagino una tosis que me viene, es el señor mayor que una involutiva. Pues no. El grupo etiológico más frecuente que hemos operado nosotros son tosis congénitas. Eso es curioso. Por encima de las involutivas. Tenemos más pacientes congénitos que involutivos. Lo que es muy curioso es que de los congénitos, yo me imagino congénito y es el niño que viene por la ambliopía. Pues no. El grupo mayor de edad que hemos operado de tosis congénita es entre los 20 y los 40 años. Eso es muy curioso. Tenemos más casos operados de congénita en pacientes que han tenido tosis congénita toda su vida, que no ha repercutido en la ambliopía y que vienen por un factor cosmético a operarse a una edad temprana que los niños que se operan de tosis por una ambliopía. Es muy curioso. Pero así es. Eso es importante tenerlo en cuenta de cara a nuestra práctica diaria. En cuanto a las reoperaciones, bueno, es muy lógico. ¿Cuál es el grupo etiológico de todas las tosis que tienen más reoperaciones en nuestras manos, las congénitas? ¿Por qué? Muy típico. Estamos hablando de resecciones de elevador. ¿Cuántos pacientes no se operan una vez de una resección de elevador de niños pequeños que tienen un valor de función de elevador bajo, pero se intenta una resección y por segunda vez te vienen a ti y dicen, oiga, a ver si puedes conseguir algo más y le vuelves a operar una resección de elevador. Eso es muy frecuente, al menos en mis manos es muy frecuente. Si el valor del porcentaje de reoperación, sea mía o sea de otro paciente, de una tosis es del 16%, aquí llega al 22%. Entonces es el grupo etiológico con mayor reoperación de resección de elevador. También es el grupo etiológico que más rápido operamos. ¿Por qué es el grupo que más rápido se opera? Muy fácil. Yo creo que como nosotros contamos muy vastamente en cuanto cortamos hasta en cuanto el paciente se va, evidentemente todas las cirugías que no son de niños, que aquí están todas, las de niños están todas aquí, todas van con anestesia local y todas se sienta el paciente, se le vuelve a estirar, se le vuelve a sentar y eso en un quirófano tan grande como el mío, los que los conozcan ustedes, eso es muy incómodo y se gasta mucho tiempo. Por eso yo creo que la tosis congénita es más rápida solamente por el tema de que están dormidos y que no hacemos ningún tipo de comprobación. En cuanto a la morbilidad a la semana de las congénitas es muy curioso como lo más frecuente es la hipocorrección y la hipercorrección es rarísima en congénitas. ¿Por qué es frecuente la hipocorrección? Por lo mismo que antes les comentaba, estamos operando pacientes con funciones de elevador más justas que las demás y que muchas veces no conseguimos un resultado excelente. Claro, evidentemente, al no conseguir un resultado excelente, también es el grupo de todas las dosis que operamos que tienen menor simetría. Pero fíjense, teniendo solamente un 60% de simetría, ahora todos ustedes estarán pensando en casos propios que tienen solo un ojo, que han conseguido, por ejemplo, en un niño pequeño liberarle el eje pupilar, están ustedes contentos pero la simetría no existe. Si ustedes basan simetría igual a menos de un milímetro, no lo consiguen. Pero en cambio, fíjense qué curioso, el 76% en este caso de los padres están satisfechos. ¿Por qué? Porque en estos casos, en este grupo, hay mucho paciente que lo que se busca es liberar el eje visual. Entonces, en estos casos se libera el eje visual pero no entra dentro de lo que es una simetría estética. Por eso está diferencia en el porcentaje. En cuanto al lagostalmos, es el grupo que tiene más lagostalmos a los seis meses. ¿Por qué? Por lo mismo, hacemos grandes resecciones de elevador en estos niños y suelen quedar con un porcentaje mayor de lagostalmo dentro de lo que es el lagostalmo general, que es prácticamente nulo. No obstante eso, eso es importante para el protocolo de tratamiento postoperatorio inmediato, es decir, a estos niños hay que cuidarlos un poco en cuanto a la córnea, pero fíjense qué curioso, hemos hecho también el estudio de cuántos de estos niños han tenido una alteración corneal secundaria y prácticamente es nulo. A pesar de ese lagostalmo, en niños es prácticamente nulo la repercusión de alteración corneal. Y ya para acabar, cuatro palabras de las involutivas. Las involutivas, evidentemente, son las personas de mayor edad, pero es muy curioso ver cómo en nuestras manos, en nuestros casos, el 85% de los pacientes tienen entre 60 y 100 años. Es decir, son pacientes muy mayores. Es muy raro tener, o muy infrecuente, perdón, no raro, infrecuente, tener pacientes de menos de 60 años con una tosis involutiva. Y evidentemente, por esa misma causa, y por casos como los que están viendo ustedes aquí, es el grupo etiológico que más se asocia a una blefaroplastia como el foo. Es decir, nosotros hacemos en todos los casos una pequeñísima blefaroplastia de ese ojo, pero blefaroplastias regladas de los dos ojos, de los dos ojos regladas y previstas, es el grupo de la tosis involutiva el que más se hace. También es el grupo que menos se reopera, es decir, es el grupo que viene más con cirugía virgen. ¿Por qué? Porque lo que buscan es un arreglo cosmético, que tú además prácticamente en el 50% harás una blefaroplastia, y con eso están contentos, no buscan más cosas que esa simetría. Y son grupos muy predecibles. La involutiva es una tosis muy, muy, muy predecible. Y también por lo mismo, por este exceso de larxitud, este exceso de piel, son pacientes que tienen el grupo etiológico que tienen menor lagoftalmo y que prácticamente no tenemos ningún paciente con lagoftalmo y mucho menos con alteraciones de ulceracorneales. Y todo eso son datos que nos ayudan ahora, son datos muy obvios, muchos de ellos, pero que ahora estadísticamente demostrados, nos ayudan ahora a afrontar a un paciente que se va a operar, explicarle qué puede esperar, qué le puede pasar y cuál es el resultado y las complicaciones que puede tener en esta cirugía. Esto, como digo, basado en esta N, que es una N bastante importante. Y para acabar, solamente comentarles el curso que se va a celebrar en Cancún, el 12 y 14 de octubre, del Grupo Basis sin Fronteras, el Panamericano, que, claro, que va a ser un poco aburrido, porque en Cancún solo, claro, tequila, sol, música... Claro, evidentemente en octubre eso a nadie le apetece, pero, bueno, que si quieren ir, estarán invitados y, bueno, muchas gracias por la atención. Aplausos 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 Aplausos